aquí vamos a llegar a la novena de la universidad vamos un momento si te mandas algo que quieres una cerveza pero tiene que ser después vamos a ir a esa novena pero por favor no vayas a salir con tus vainas no vayas a salir con tus vainas porque vamos pero ya no comen salando miren ya tu que tomaste tres cervezas cervecita la pena me la gastaste ya por ahí creo que me quedo bueno listo bueno ya no ya no qué conmigo esta noche que tristes son las despedidas mañana me voy de tu vida por favor no me dejes que niño que niño